Ok, el plazo fijo tradicional comenzó a pagar un 81% anual y las preguntas que todos se hacen son ¿Alcanza? ¿Es la mejor inversión en pesos hoy? ¿Es mejor que el plazo fijo UBA? ¿Me limita para comprar dólares? ¿Sigue vigente el plazo fijo tarjeta? ¿Y qué pasó con el plazo fijo carecita? Sí, sí, no, sí, sí, sí. Podrían ser las respuestas rápidas, pero lamentablemente nunca es tan fácil. Hay muchos grises en esta ecuación, así que hoy voy a responder todas estas preguntas y un poco más. Si no sabes absolutamente nada de plazos fijos, estrategias de inversiones simples y demás cuestiones, en la descripción te voy a estar dejando un curso gratuito, así no tengo que andar explicando todo desde cero. Ah, y una cosa más que siempre me olvido, pero es muy, muy importante. Tenemos un videojuego financiero donde podés aprender de finanzas, inversiones y negocios totalmente gratis. Se llama Mondgame y te lo dejo en la descripción. Podés jugarlo desde tu PC o desde el celular, así que no tenés excusas. Bien, empecemos por el principio. ¿Cómo es que paga un 81,30% anual el plazo fijo tradicional hoy? La respuesta es simple, porque elevaron la TNA a 61%. La tasa nominal anual del 61% hace que, si todos los meses reinvertís el capital más los intereses generados, obtengas una TEA, una tasa efectiva anual, que sería lo que realmente ganás. Y eso que realmente ganás es un 81,30% aproximadamente. De esta forma, extremadamente sencilla, podés aumentar un 20% el rendimiento de tu inversión. Bienvenido y bienvenida al interés compuesto. Ojo, que parece que esto no todo el mundo lo sabe. El otro día estaba en el banco y escuchaba a una persona que estaba renovando un plazo fijo tradicional a 3 meses. Es decir, redujo drásticamente el efecto compuesto. Si lo renovás trimestral, se cae al 76% TEA, y el empleado del banco fue quien le aconsejó eso para no tener que volver a cada rato a hacer el plazo fijo y demás cuestiones. Lo cual me parece aún peor. Casi que me salgo de mis casillas y voy derechito al mostrador a decirle, rey, te estás poniendo la soga al cuello, o algo por el estilo. Pero bueno, no sé en qué contexto le estaba diciendo eso ni por qué. De cierta forma, esto demuestra lo que siempre digo. Por más que sean inversiones simples, no todo el mundo las maneja o no saben todas las estrategias que pueden armar. Odio que digan que el plazo fijo no sirve cuando en realidad lo que no sirve son las estrategias que se arman con los activos que uno utiliza. Ningún activo es mejor que ningún activo. Cada uno tiene sus propias características. Cada uno es diferente. Se usan en momentos diferentes. Y lo importante es que se adapten a la estrategia que vos utilizás y que te ayuden a cumplir con tu objetivo. Es más, creo que voy a hacer un video comparativo entre el plazo fijo, las acciones, los bonos, los dólares, etc. ¿Qué te parece la idea? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios y no te olvides de darle un buen like al video, así me entero que te gusta y lo hago. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Es la mejor inversión en pesos hoy? Y la respuesta es sí. Antes que los fanáticos de las acciones, las criptos y los bonos me salten al cuello, tengo que aclarar que un plazo fijo es una renta fija simplificada, por lo que no podemos comparar el plazo fijo con acciones, que es una renta variable de alto riesgo, por ejemplo. Tenemos que comparar un instrumento de renta fija simplificada de bajo riesgo con instrumentos del mismo orden o algo que no exceda mucho. Con este marco tenemos los fondos comunes de inversión de alta liquidez o money market, directos e indirectos, las cuentas remuneradas, las cauciones, los cheques y las ledes. Serían más o menos estos los instrumentos con los que los podemos comparar, es decir, comparar el plazo fijo con todos estos instrumentos. Los fondos comunes de inversión de alta liquidez hoy están pagando en orden al 40-45% máximo. Los directos son los que haces vos directamente desde el broker y los indirectos son los que haces sin saberlo a través de plataformas como Wallah o Mercado Pago. Cuentas remuneradas son tipo cajas de ahorro que pagan mensualmente y andan en el orden del 20%. Las cauciones andan entre el 50% y el 55%, los cheques también andan entre el 50% y el 55% y las ledes, que son las que más se le acercan, en un 80%. Pero ojo con las ledes que la tasa puede cambiar con futuras renovaciones, es decir, los próximos meses puede haber tasas mucho mejores. Así que puede que esta sea la competencia más fuerte que tenga hoy el plazo fijo. Te dejo un video de ledes acá abajo en la descripción. Con esto vemos que dentro del grupo de las inversiones similares, el plazo fijo tradicional hoy es quien se lleva a la delantera o digamos que está en el top si se quiere. ¿Y con respecto al plazo fijo UBA? Bueno, acá no tenemos una comparación tan directa porque el plazo fijo UBA es un tipo de plazo fijo variable o más bien ajustado, por lo que depende de la inflación estimada. Según el REM, que es el informe de expectativas del mercado que podés ver en el Banco Central, es decir, en la página web del PSRA, la inflación estimada es del 76% para el 2022. Según comentan en el informe de julio, va a estar en el orden del 80-85% aproximadamente. Así que estaría casi casi a la par con el plazo fijo tradicional si es que es del 80%. Si es menos, gana el tradicional. Si es más, gana el UBA. Pero acá tenemos un grave, un muy grave problema. El CEPO. Porque sí, el plazo fijo UBA tiene un CEPO, un CEPO de tipo burocrático. Está habiendo muchas dificultades de tipo papeleo, burocráticas, para renovar este tipo de plazo fijo. Lo sacaron de muchos homebankings, algunos bancos los limitaron, otros directamente no los ofrecen, otros sacaron la tasa efectiva. En fin, varias cositas que explico en el video del plazo fijo UBA que te voy a estar dejando acá abajo en la descripción. Así que no en todos los bancos vas a poder encontrar esta opción tan fácil. Seguro se normaliza si la economía se estabiliza un poco, pero estos son demasiados factores a tener en cuenta hoy. Así que mucho cuidado. ¿De cuánto pensás vos que va a ser la inflación? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios. Pasemos a la otra pregunta. ¿Me limita para comprar dólares? La respuesta es no. Había una especie de rumor de que si hacías un nuevo plazo fijo tradicional o un plazo fijo UBA, no podías comprar el dólar ahorro, pero esto no es así. Creo que la confusión viene de que en la nueva normativa hablan del UBA, pero del UBA de los créditos. Es decir, los que accedieron al congelamiento no pueden comprar dólar ahorro. Así que no te preocupes mucho que vas a poder hacer el plazo fijo y comprar los 200 dólares mes a mes. Te dejo en la descripción un video donde explico todo este nuevo cepo, cómo evitarlo y cuáles son las complicaciones que está trayendo. También vas a poder ver en la caja de comentarios las distintas opiniones o situaciones que han tenido cada una de las personas con sus bancos en particular. Continuemos con las preguntas. ¿Sigue vigente el plazo fijo tarjeta? Hoy, más que nunca. Es una excelente opción. No me voy a extender con esto, te dejo el video acá abajo en la descripción. ¿Y el plazo fijo calesita? Esto ya depende mucho de la tasa de inflación y las proyecciones. Por lo pronto, esperaría a ver cuáles son las nuevas medidas del superministro y ahí definiría qué hacer. De todas formas, te dejo la estrategia acá abajo en la descripción. Recordá que yo no soy asesor financiero y que todo esto es a título educativo. Lo que quiero es que aprendas a analizar este tipo de inversiones, compararlas con otras inversiones y sacar lo mejor de cada una para armar tu propia estrategia. Una estrategia personalizada que se ajuste a los objetivos que vos estás persiguiendo. Porque cuidado, no siempre el objetivo es ganar dinero. Algunas veces es cobertura, otras simplemente tenés liquidez transitoria que querés mover por 15 días, 7 días, 30 días, 60 días y no querés perder contra la inflación o querés mover un poco la plata simplemente para que te genere algo. Es decir, no siempre el objetivo es ganar, sobrepasar la inflación y tener rendimientos en dólares. Acá lo importante es tener un objetivo bien claro y armar una estrategia acorde personalizada de acuerdo a nuestro perfil inversor. Y hasta acá el video del día, espero que te haya gustado y ahora te pregunto, ¿estás haciendo el nuevo plazo fijo? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Si querés aprender más de inversiones, visitarnos en www.academiasimple.com. Hoy te voy a estar recomendando el curso de bolsa para principiantes, un curso ideal para que aprendas a invertir desde cero. Es un curso 100% online, certificado y donde vas a poder hacer consultas al profesor. Te dejo un link con un descuento especial acá abajo en la descripción. Y si tenés un emprendimiento y lo querés llevar al siguiente nivel, visitarnos en www.emprendersimple.com porque tenemos un montón de herramientas que te van a hacer de mucha utilidad para tu negocio. Seguinos en todas nuestras redes sociales y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Adiós!